Karen Montero, el Registro Nacional de las Personas de la Masica. Karen, venimos porque se maneja algún tipo de información de que en la Masica el registro ya están las cédulas nuevas. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, muy buenos días, amables televidentes. Pues, como Registro Nacional de las Personas, del Registro Civil de la Masica Atlántida, le notificamos a la población de que las identidades nuevas no están en las instituciones. De una forma objetiva, nosotros, de una forma también responsable, le estamos diciendo a la población de que no se muevan de su lugar, de hogares, hacia aquí el registro porque no tenemos las identidades nuevas. Las únicas identidades nuevas, las únicas identidades que nosotros tenemos son del proceso anterior. O sea que hasta este momento el enrolamiento, aparte de que ustedes no son encargados de entregarlo, no están acá. Sí, nosotros no fuimos encargados ni tanquiera en el proceso de identificarlo. Entonces, tampoco ahorita tenemos las identidades, las nuevas identidades. He visto que desde la semana pasada, esta semana, la gente ha estado muy revuelta porque quiere sus identidades y es un documento muy importante que no solo para el momento de votación sirve, sino que para otros tipos de procesos, pero no las tenemos. ¿Qué información manejan ustedes extraoficialmente? Nosotros como medio manejamos que toda la documentación está en CEIPA, pero que todavía no se maneja el día de entrega. Fíjense que nosotros con la comisión de los de identifícate solo lo hemos visto mayormente el día que ellos empezaron a identificar. De ahí ellos no nos dijeron estos son nuestros horarios, estos son nuestra forma de trabajar. Ellos no nos dijeron estos son los lugares que nosotros vamos a trabajar. Entonces, nosotros no podemos ni tampoco ser tan irresponsables en darle un horario a las personas y tampoco ser tan irresponsables en decir, están en cierto lugar cuando ellos no nos han notificado exactamente dónde van a estar. Ahora, es muy importante que la población, y recalcamos y le recordamos, las cédulas no están acá, este proceso va a ser entregado por la gente de identifícate y ellos van a notificar en su tiempo y forma. Sí, realmente nuestro director tiene, e identifícate es parte de la institución, no podemos desconocer de que también el procedimiento se ha dado un poco dilatorio o algo. A ellos han estado trabajando, solo que confirmamos a la gente que las nuevas identidades no se encuentran en el registro nacional de las personas en estos momentos. ¿Qué trámite sí puede venir a hacer el ciudadano? El ciudadano puede hacer todo tipo de trámite, menos identidades, debido a que ellos tienen el sistema de identifícate y ese sistema posteriormente llega al registro nacional de las personas, donde nosotros le vamos a decir a la ciudadanía cuándo exactamente ellos ya pueden ir a las instituciones a tramitar ahora. Si el ciudadano ha tenido identidad viejas, ellos pueden ir a un sistema booking para que el registro les pueda dar la identidad vieja, para no caer en irresponsabilidad legal de que el ciudadano ande exactamente sin identidad, porque la identidad para nosotros es demasiado importante. Es demasiado importante, es que la gente todavía no comprende que no solo es para un proceso electoral, sino que ahora sin cédula no se hace nada. Así es, así. Entonces, incito a la gente que el registro estamos para hacer todo tipo de procedimientos, solo el registro de las personas no puede hacer identidades nuevas, pero las identidades viejas, si a usted le urge y tiene otros trámites que hacer, entonces usted puede ir a un sistema llamado booking, que es Arizona, TELA, La Ceiba, ellos sí pueden atenderles de esa forma. ¿Algo más que agregar, Karin? No más que me queda decirle que aquí estamos para atenderles, hay material, estamos inscribiendo niños, hay un proceso de amnistía para los niños que no están inscritos después de los seis meses, ahorita estamos inscribiendo a los niños, si a usted ya se le pasó a ese niño, tiene que abocarse al registro nacional de las personas, y la defunción es exactamente igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!